Y seguimos bailando con ganas. La minuana en la noche de las sierras, en esta 41ª edición de la Semana de la Valleja, empieza a presentar los nuevos temas que van a empezar a sonar en todos los bailes y en las radios. Lorena seleccionó un clásico de todas las épocas. Canta para ustedes, yo no te pido la luna. Para todos los enamorados, hay que creer en el amor, el sentimiento que une, que forma la familia. Dice... Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Nada más es el sabor de tu boca, y llenarme todo con tu aroma. Bésame y en tus labios hallarás calor. Siénteme, trae libre papel como tiemblo por ti. ¡Arriba, minas! Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de mí. Yo no te pido la luna, tan solo pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¡No te pido la luna, tan solo pido el amor! ¡Adelanto 2012 para este verano! ¡Ahí va! Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos. Conocer todos tus sentimientos. ¡Naja! Tus cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. ¡Naja! Bésame y en tus labios hallarás calor. ¡Naja! Siénteme, siénteme, como vivo por ti, como tiemblo por ti. ¡Vamos todos en familia, dice! Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de mí. ¡Naja! Yo no te pido la luna, tan solo pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¡Naja! ¡Naja! Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de mí. ¡Y con la piruona! ¡Arrua! Yo no te pido la luna, tan solo pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¡Naraná! Y aquí estamos con la piruona. ¡Bienza! ¡Naraná! 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 Muchas gracias. Así presentaba Lorena su nuevo éxito para esta temporada primavera-verano 2012-2013. Gracias. ¡Naraná! Gracias.